Hola que tal chicos, como están? Espero que estén super bien y que estén teniendo un excelente día En el día de hoy amiguitos vamos a platicar de un tema que me encanta Que es algo amiguitos que nos gusta a todos La deliciosa comida Meta amiguitos que no hay nada mejor en esta vida que unos buenos tacos Unas enchiladas que te mueres Lonches, rico y muy delicioso pozole Los deliciosos tamales Un menudo para cuando estemos crudos Garnachas Unos sopes amigos con queso y salsa deliciosos Tacos de barbacoa para alivianar ese domingo Pero aquí amigos en Canadá no tenemos nada de eso No se crean, la verdad es que si tenemos mucha comida mexicana Y mucha comida de todo el mundo aquí en este país Es por eso que hoy les voy a hablar acerca de los 5 restaurantes latinos Mexicanos específicamente que yo considero como los mejores Para mí, oigan, para mí Aquellos que ya vinieron y todos los que viven aquí que ven mis videos Van a empezar a decir No, te pasaste lanza, come ese restaurante En gusto amigos se rompen géneros Y para mí estos son los más ricos En este ranking de restaurantes amigos tenemos el más barato Que es así como que Avientame el aguacate Tenemos el que está más o menos que dices Bueno, está bien, otro taquito Tenemos el tercero que dices Bueno, está bien, nada más lo que viene en el paquete Tenemos este penúltimo que es el clásico de No, nada más tres, hoy no traigo mucha hambre Y tenemos el último restaurante que es el de Ay bueno, es que bueno, vale la pena Pero mañana comemos en la casa Este primer restaurante pasará de ser delicioso Lo acabo de encontrar hace aproximadamente dos meses Cuando me vine a vivir aquí a New Westminster No es que me guste porque es el más barato Que sí tiene mucho que ver Pero está increíblemente rico El restaurante se encuentra aproximadamente 30 minutos en Skytrain Del centro de la ciudad Pero la verdad es que vale muchísimo la pena Y su nombre es Taquería Playa Tropical Es un restaurante sumamente mexicano En el que los sábados tienen banda en vivo Amigos, estas de las que te toca la música de boda Se los juro, no les puedo poner las canciones Pues porque copyright y porque YouTube se pone muy mamila Pero imagínense que están en una boda Y de repente sale la de Ay, mi hija mía Esas canciones, amigos, son las que van a escuchar ahí todo el tiempo Mientras estás comiendo y mientras estás pachangueando con tus amigos Es muy barato Les puse y con una sopa de tortilla bastante considerable Que la verdad yo no me acabé Me costó nada más y nada menos que 10 dólares Es sumamente perfecto porque estaba increíblemente grande Tenía todas sus tortillitas, su salsa, su aguacate, su cebollita Todo, todo, todo lo que lleva la sopa de tortilla lo llevaba Hay diferentes tipos de tacos Yo pedí el de carne asada Y anteriormente había pedido el de chorizo con queso Y la verdad es que ambos son deliciosos Ya tuve la oportunidad de probar todos los tacos de ese restaurante Y la verdad es que no hay ninguno que me haya fallado Los costos son increíbles y les voy a dar la dirección Se encuentra en el 334 de la 6ª avenida en New Westminster Y bueno, les voy a dejar aquí la información En caso de que ustedes quieran venir a conocerlo No se van a arrepentir Los plantillos son muy, muy grandes Y la verdad es que los costos están increíbles Se los juro que las proporciones en las que te sirven Son muy, muy, muy buenas Y no se van a arrepentir de conocer ese lugar Sin embargo, tienen que tener mucho en cuenta Que van a hacer filas si llegan en promedio de cena o comida Tienen que ir como a medias comidas Que es cuando más o menos no hay gente Para que puedan vivir la experiencia Sin necesidad de tener que hacer más de media hora de fila Porque la verdad es que sí, está muy cabrón Porque sí va muchísima gente Tiene muchísimos reviews en Google Y tiene una calificación de 4.3 estrellas Con una cantidad de 1,320 comentarios La verdad es que está bastante interesante En segundo lugar tenemos un restaurante Que la verdad me ha gustado muchísimo Durante los últimos 3 años Es de Mexican Antojitos y Cantina Este restaurante se encuentra ubicado en el 1049 de Granville Street En el centro de la ciudad de Vancouver Y la verdad es que está delicioso Ahí hay un platillo que se llama El Barrigón Que es no manches increíble Las micheladas ahí están brutales La verdad es que yo no sé por qué Pero con dos micheladas siempre es algo como que bien zumbado Pero yo sé que les va a gustar mucho este restaurante Este restaurante ya comienza a subir un poquito de precio Pero la verdad es que igual es muy muy delicioso Ahí el promedio de gasto más o menos de un platillo Te puede salir como entre unos 15, 17 dólares Más o menos ya con tu bebida incluida Puede ser algo muy muy interesante La verdad es que está bastante bastante bueno Ahí no tienes que hacer tanta 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 fila Porque ahí la gente está como correle 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 Porque es el centro de la ciudad A comparación de New Westminster En New Westminster si podemos hacer como una sobremesa de un ratito Pues para platicar para bajar la comida En el centro de la ciudad no se usa para nada esto Entonces la gente come y se va Come y se va A menos de que estés echando de tus drinks o tus copas Y estés viendo el fútbol que también lo pasan en ese restaurante La verdad es que te va a hacer un muy buen sabor de boca Y bueno todavía no llegamos a algo muy muy caro La verdad es que ese es muy accesible para cualquier tipo de persona Que venga y esté de vacaciones Yo me acuerdo que lo que más me gusta de estos chiles rellenos El huarache que tienen opalitos y carne asada Me encanta, me fascina Y la salsa habanero de ese restaurante Es deliciosa En tercer lugar tenemos la Katrina Tacos Que se encuentra en Denman Street con David Street Está muy 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 rico este lugar Lo único malo, el único pero Lo único que no me gusta es que es demasiado pequeño Y solamente caben alrededor de 8 personas adentro del restaurante Así se los pongo Pero siempre tienes que hacer una fila Y encontrar un lugar perfecto pues para poder comer Lo chido es que tienen paquetes de 4 tacos Puedes elegir ya sea vegetarianos o con carne Son deliciosos y son con doble tortilla Esto me encantó y me gustó muchísimo Los costos son bastante accesibles Es un costo promedio entre 12 dólares Ya con bebida también unos 15 dólares Se viene saliendo Y la verdad es que no está tan mal Ahí hay un pastel de 3 leches Al igual que en el de Mexican También tienen el pastel de 3 leches Pero en ambos lugares me gusta muchísimo este pastel Es delicioso Y la verdad es que no se van a arrepentir El único pero que le encuentro a este tercer lugar Es que si tiene platillos O sea si se le sube un poquito Quizás un dólar y medio el precio a las cosas Pero lo malo es que No tiene demasiado espacio Cuando quiere decir en una hora Como muy muy acaudelada Como muy muy clásica Como 7 de la noche Como 4 de la tarde Seguramente vas a tener que hacer fila Y van a tener que hacer to go Porque no vas a poder quedarte a comerlos ahí Ya que es muy pequeño el lugar También aplica la regla en la de no hacer sobremesa Comer y largarte Pero muchas personas no lo hacen Porque las personas que vamos a esos restaurantes Somos los mismos latinos Y sabemos que a los latinos nos encanta Hacer la sobremesa para echar el chisme La chorcha Y la echar el pollito Criticar a las personas Y hablar de pura chingadera Y la verdad es que nos encanta Después de comer estar ahí echando el chisme Entonces bueno Aquí no se usa Los canadienses no lo hacen Así que si van a un restaurante latino Probablemente vayan a tener que hacer fila Este restaurante tiene 4.3 de calificación En estrellas de 5 Pero tiene nada más 255 mensajes en Google Así que tienen que verificar más o menos Cuál es el porciento de estrellas Frente al número de personas Que han dejado su review en la página Es decir por ejemplo El primer restaurante que vimos Tenía 4 puntos y tantos También de calificación Pero tenía más de mil comentarios Este solamente tiene 250 comentarios Una cosa así Y la calificación es de 4.5 Entonces las personas Siempre han estado como muy muy conformes Respecto al servicio Se me ha olvidado decirlo Respecto al de mexican Tiene 4.5 estrellas de 5 Y tiene un total de comentarios De 950 comentarios Así que resulta también ser Un muy buen restaurante El cuarto restaurante miquito Se llama Chancho Tortillería Y la verdad es que está delicioso Es uno de los más nuevos que han puesto En 1206 Sinur Street En Dunstown, Vancouver También Y se van a encontrar con Carnitas de puerco Casi casi de que estilo Michoacán Deliciosas Obviamente no tienen el mismo sabor No me vengan a criticar No me vayan a aventar Los jitomatazos Amiguitos de Michoacán Pero si sean muy ricas Yo sé que Michoacán Es la reina de las carnitas Pero Si saben buenos La verdad es que están ricos Y venden órdenes Grandísimas De que para 6 personas Un chingo de carnetas Un chingo de tortillas Frijoles O sea de todo Para que te hagas tus tacos Y se llama Chanchos Tortillería Porque aparte Es la primera tortillería Que se estableció En el centro de la ciudad De Vancouver Y la verdad es que Tienen su máquina Tienen todo Ahí están haciendo la masa Y bueno Usan las tortillas recién hechas Y aparte Venden las carnitas Y las tortillas por kilo Para llevártelas a tu casa Aquí ya estamos hablando De que en promedio Si vas a dividir un plato Entre dos personas Y te anda tocando Como más de 18 dólares Ya con tu refresquito O así Si vienes siendo Un poquito más caro El cuarto, el medio kilo Y el kilo de carnitas Aquí bueno Ya se empieza a elevar Un poquito el precio Pero la verdad es que Lo vale mucho Porque darte un lujito De carnitas de puerco Unos taquitos de carnitas No sé Una vez a la semana Quizás una vez a la quincena La verdad es que Vale mucho la pena Y hemos comido Hasta 5 personas De un platillo grande Así que creo que Te lo puedes dividir Perfectamente Entre muchas personas Y los taquitos Que te sobren Pues Este restaurante Tiene una calificación De 4.7 estrellas De 5 Con un total de comentarios De 360 reviews En Google Así que Creo que Va bien La verdad es que Va bien Va bien Tiene buenos comentarios Y por último Pero no menos importante Tenemos el último restaurante Que he conocido Que se llama El Santo Y se encuentra en 680 Columbia Street New Westminster Canada Así es amigos Se encuentra muy cerca También de donde yo vivo Y es un restaurante Que está verdaderamente Rico Solamente que este restaurante Ya pasa a ser otro nivel En comparación amigos Del primero Y el segundo restaurante Que es como ir a comer A la casa de Doña Chona A la cochera De Doña Crispina Aquí te vas a presentar Como un restaurante Que la infraestructura Está muy linda Está muy decente Pero los platos Son 100% gourmet Aquí no vas a ver El chile de relleno Como un verdadero chile de relleno Se ve más como Un estilo de lasaña Aquí ya hay enchiladas De pescado ahumado Cosas así Hacen platillos Súper extravagantes De repente Un día a la semana Dos tienen platillos especiales La verdad es que sí Es el mismo concepto De platillos mexicanos Pero llevados A un nivel más gourmet Más bonito Más elaborado Debemos de ser Un poquito más Open minds A los nuevos platillos Ya que nuestro paladar Pruebe Sabores diferentes Estoy seguro Estoy seguro que les va a gustar Es un restaurante La verdad no les voy a mentir Es un restaurante Que está cariñoso Sí está cariñoso Yo me he gastado En un promedio Ahí ya arriba De 30 dólares Nada más Por mis platillos O pues mi platillo Mi postre O mi platillo O mi bebida Y mi postre Ya son más de 30 dólares Ahí sí Se sube un poquito El precio Pero sí vale la pena Conocerlo por lo menos Una vez Para que veas Qué tipo de comida Y de gastronomía Vas a encontrar En ese lugar Amigos pues hemos llegado Al final de estos 5 restaurantes Espero que te haya gustado Mucho este video Y bueno déjame tu comentario Aquí si ya veniste A Canadá Qué restaurantes Conoces tú Y por qué te gustan Cabe mencionar amigos Que este último restaurante Tiene una calificación De 4.2 estrellas De 1088 comentarios Sin más trámbulos Les recuerdo Que me pueden seguir En todas mis redes sociales Amiguitos Entonces estoy como Arroba soygeorgeces No hay pierde Así que bueno Los invito a que me sigan En esta gran familia Somos en Instagram Casi 20 mil Ya somos en YouTube Casi 20 mil Ya somos en mis deudas Casi 30 mil No se crean La verdad es que Si tengo dudas Pero bueno amiguitos Les recuerdo Que de verdad Se pueden suscribir Si quieren Estuve investigando Y YouTube me dijo Hey George El 82.5% De las personas Que ven tus videos No te siguen ¿Cómo está el pedo? Y pues la verdad Es que los invito amiguitos A que vean mis videos Dejen su comentario Dejen su like Y me sigan Sería de muchísima ayuda Les recuerdo Sin más preámbulo Que vida solamente Hay una Y tenemos que disfrutarla Yo soy George Cés Desde New Orleans Mystery, Canadá Nos vemos Hasta la próxima Chao Los dos 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 Gracias por ver el video.